Bueno, ellos son los damnificados, Carlos y Tito, y la hermana que no está acá porque está en el hospital por el cuidado, ¿no es cierto? Y no tiene a dónde estar. Sí, la verdad que estamos necesitando. Que como pudimos ver ya, se ha quemado todo, se perdió todo, no quedó nada. Nada, 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 nada. Bueno, de adentro nada, no quedó nada. Y después el techo, pero bueno, sí tenemos la ayuda del municipio que nos dan los tirantes, las chapas y material. Por ahora estamos en el plano de las promesas, que esperemos que se cumplan, pero se lo han confirmado que eso va a estar. Sí, confirmado está. Hoy incluso hablé con la asistente social, de nuevo, ella me llamó y me dijo que sí, eso está confirmado. Y lo que nos estarían haciendo falta serían las aberturas, porque bueno, eso sí nos aclaró que no tenían. Serían dos ventanas usadas. Sí, la verdad que sí, nosotros no pedimos nuevo, pedimos, bueno, cositas usadas que se tengan en la casa y quizás que estén molestando en ese lugar o, bueno, justo en este momento nosotros que necesitamos y nos pueden ayudar. Nos estarían haciendo falta. A ver si lo tenés anotado para que no te olvide de nada. No, no, esto es de las chapas y los tirantes. Los que nos estás haciendo falta son tres ventanas, no grandes y, bueno, las que nos pueden ayudar, dos puertas, porque las puertas ahora van a ver, no están tampoco, las quedan afuera, y después todo lo que se llama lo de adentro de la casa. No quedó silla, no quedó mesa, no tienen roperito, no quedó vajilla. Ahora van a ver la heladera también. Si por ahí se puede conseguir alguna, bueno, bienvenida sea, usadita, sí, la verdad que sí, en eso sí. Eso les pediría, ya, la gente de Salto es muy solidaria. Cada vez que se ha necesitado siempre ha estado presente, así que, bueno. Y yo como vecina y nacida y criada acá, también estoy presente, ¿no? Con poco, mucho, con mis palabras que a lo mejor no se entienden bien, pero bueno. Julio Cortázar, 602. Julio Cortázar, 602. Y si no, casa. Yo polo marechal, 655, Nancy Luque, muy conocida allá, así que, bueno, también podrían acercar ahí. A cualquiera de las dos. A cualquiera de las dos direcciones. O algún teléfono, si tienen. Bueno, 1556, 1581, sería el mío. 86, 1581. 1581, sí, ese sería el mío. Y no sé, Juana, vos, o los chicos, si tienen. 1546, 4377 es el mío.